Creo en ti, Jesús, mi canción eres tú Te quiero adorar porque tengo libertad Creo en ti, Jesús El 11 de noviembre fue hacerse su chequeo anual de mamografía Y una vez se lo hicieron, la doctora dijo que no le gustaba algo que veía en su seno derecho Y tenía que complementarlo con una ecografía Le complementaron su examen con una ecografía Y tampoco les gustó, la mandaron al mastólogo El doctor dijo que debía realizarse una biopsia para descartar cualquier cosa Cuando le hicieron su biopsia, el 20 de noviembre El diagnóstico era que tenía un cáncer ductal in situ en el seno derecho Le programa una cirugía para el 11 de diciembre Ese día llega en las horas de la mañana Y le tienen que hacer nuevamente exámenes para localizar la masa Para que el doctor pudiera operar fácilmente Y aquí está la imagen, tú la puedes ver Ese es el día de la cirugía Donde le están haciendo el examen Y otra vez aquí está el reporte de que es un carcinoma En la mama derecha En parte no especificada La operan Pero durante ese proceso Nosotros estuvimos declarando Y tú declaraste que este sería el primer milagro del 20 Tú dijiste que cuando el doctor abriera no encontraría nada Él abrió y nos dijo que la había sacado Él tenía ahí pues la evidencia de que era un cáncer La patología fue entregada el día de ayer Y el diagnóstico es sin evidencia de carcinoma Como si nunca hubiese existido Si esto no le emociona Yo no sé que le emociona a usted Sana, te lo dije Ibas a hacer el primer milagro del 20 Agárrela, 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 agárrela Está la unción fuerte aquí No hay cáncer No hay cáncer No hay cáncer No hay cáncer Que en nombre de Jesús No pueda sanar Pastor Yoana Oviedo Para finales del año 2009 Descubrió una pequeña mancha en su cara de color roja Estas manchas comenzaron a regársele por todo su cuerpo Eran muy grandes las manchas Comenzó con un dolor en su espalda Tipo joroba Que ya le impedía acostarse O sentarse Era muy fuerte el dolor Comenzaron a hacerle muchos exámenes Y lo que arrojaron el resultado de los exámenes Fue que tenía un lupus eritomatoso sistémico En un viernes de milagro Usted comenzó a hablar Y usted comenzó a hablar Que el lupus se sanaba Comenzó a maldecir la enfermedad Y ella dijo Yo recibo esa palabra Yo estoy siendo sana de lupus Y dice que ella fue a hacerse los exámenes De pronto con un poquito de temor Porque esta enfermedad le trajo muchos problemas a su vida Perdió dos embarazos Se iba a separar con su esposo Porque a raíz de eso Habían pasado muchos problemas Y en ese tiempo de crisis Ella llegó a una casa de vida De Ríos de Vida Allí comenzó a tener esperanza Y un viernes de milagro Usted declaró Que el lupus era sanado Usted maldijo la enfermedad Ella se hizo los exámenes El 29 de septiembre Aquí están los resultados Está completamente sana No hay lupus Dicen los exámenes Negativo Negativo para lupus No hay lupus Alguien te ha grito de júbilo A ver, a ver, a ver Laboratina clínica Uardo Fernández Negativo Anticoagigante lupico Negativo ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Lo alcanzan a ver ahí? El negativo diablo Se va de tu vida Y de tu cuerpo Y de tu matrimonio Johanna Perdona, perdóname Cuando recibiste la noticia ¿Qué sentiste? Pues al principio Mucho temor Porque no lo podía creer ¿Cuántos años ya? Eran cinco años En el 2009 Fui diagnosticada Para este tiempo Debía estar afectado Mis riñones Mi corazón Mis pulmones Y todo está sano Está bien Está comprobado No afectó los riñones Ni el corazón Ni nada Aparentemente Me había salido Empezaba a tener Taticardia En este último tiempo Porque mi esposo Y yo Pues estamos creyendo Por nuestro bebé Y empecé a tener nuevamente Como una especie De recaída Pero con todo y eso Seguimos creyendo Llevo dos años y medio Sin medicamentos Sin mi corticoide Pues no podía estar Sin ellos Porque me hinchaba Porque las manchas Reaparecían nuevamente Y hoy puedo mostrar Que no tengo nada Que no tengo nada Tengo dos años y medio Sin medicamentos Aleluya Las cosas En tu matrimonio Se van a componer Va a venir una prosperidad Y no me extraña Que Dios te dé mellizos Porque Dios recupera Lo que el diablo robó Libra del lupus Sana 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 Yalit Domínguez Te la presento Ella empezó a padecer De un dolor pélvico Le hicieron una ecografía Y el diagnóstico Era que tenía Un quiste hemorrágico En el ovario izquierdo De 57 por 34 milímetros O sea bastante grande La intervienen quirúrgicamente Porque si no la intervenían Era peligroso Y podía perder su ovario Así que la intervienen Y después de la cirugía Diez días después de la cirugía Le aparece nuevamente el dolor Y pensaron que había sido Algo de la cirugía Pero resulta que no Era peor Ahora tenía otro quiste Hemorrágico En el ovario derecho ¿Y tú que lo coleccionabas o qué? Entonces el doctor Le dijo Como te acabo de operar No puedo volverte a abrir Tengo que esperar Para ver qué tratamiento hago Y para ver si te tengo que operar nuevamente Pero ella dijo No yo rechazo Ese diagnóstico En el nombre de Jesús Ella empezó a creer Junto con sus líderes En sus viernes de milagros Ella recibió una palabra De sanidad Y un día Que estaba haciendo su devocional El dolor Regresó nuevamente Muy fuerte O sea en vez de irse Regresó el dolor Pero ella lo que dice es Ah el Señor Me está operando Y lo que sucedió Es que si el Señor La operó Y si sucedió Tal cual Como ella lo dijo Y lo creyó Porque cuando regresó A que la chequeara el médico Para la cirugía No solamente No tenía nada En el ovario derecho Sino en el ovario Que le habían operado El doctor dijo Aquí no parece Ni que te hubieran hecho Ninguna cirugía El Señor restauró Completamente Sus ovales Un momento Barájemela Más despacio A ver Fue dos días antes Del 20 pasado Dos días antes ¿Y qué pasó? Te habían operado No te dejaste operar Sí pues Te dejaste operar Te tocó ¿Y qué dijo el médico? No el médico Pues me dijo No toca intervenirte Nuevamente Porque O sea toca intervenir Inmediatamente Porque el quiste Es demasiado grande Y no me podía operar Inmediatamente Después de los 10 días Porque pues Era muy reciente Pero igual Mis líderes también ¿No? Yo declaro Yo también Orando siempre conmigo Y ese día En el mi devocional Precisamente Me dio un dolor Muy fuerte Que yo O sea era un dolor Que demasiado fuerte Pero pues A mi mente Todo de que El quiste No sé Que yo No Señor Tú me estás operando Tú me estás Devolviendo mis ovarios Nuevos Porque toda la vida Había tenido Ovarios nuevos ¿Y qué pasó? Y bueno Yo seguí creyendo Y fui enseguida A pedir una cita médica Con el doctor Y yo doctor Estoy con mucho dolor Y yo dije Doctor Mándeme la cirugía La ecografía Y me dijo Listo Te la voy a mandar Y me la mandó Y cuando me la hicieron El que me estaba haciendo Me dijo ¿Por qué te mandan esto? Y yo le dije Porque me operaron Hace dos meses De un quiste hemorrágico Me dijo Te operaron Y él buscaba Y buscaba Y me dice Aquí no tienes nada Y tu ovario derecho Está perfecto No tienes ningún Quiste hemorrágico En tu ovario No hay ¿Cuántos saben Que Jesús Puede hacer mejor Lo que el hombre hace? ¿Y ya estás bien? ¿Y tienes familia? No ¿No? ¿Estás casada? No Tampoco Primero el esposo Luego los hijos Sí, así es Levanta tus manos Señor Dale esposo Y dale muchos hijos Señor En el nombre de Jesús Sí, Liberlis Corra, corra, corra Dime un aplauso Al Señor ¿Qué pasó? Rosa Carolina Es un milagro Del tiempo de invasión Que estábamos haciendo A la ciudad Sí, Señor ¿Qué pasó? Estaban los jóvenes Evangelizando en los semáforos El esposo de ella Maneja un taxi Dice que se acercó a ellos Y les dijo Que estaba muy desesperado Porque su esposa Desde hacía mucho tiempo Estaba sufriendo De fuertes dolores de cabeza Dolores en sus riñones Y que él quería Que si podían Y fueran a su casa Para orar con ella Ellos le dijeron Que listo Que lo podían hacer Que hiciera la oración De fe Cuando hace la oración De fe Él dice Si van a ir a mi casa Tomaron los datos Tomaron la dirección A los ocho días Fueron los de comunicaciones A la casa del Señor Oraron por su esposa Ella recibió a Jesús Impusieron manos Y desde ese momento Ella está completamente sana No hay más dolor de cabeza No hay riñones Recibió a Jesús Pero recibió también Su sanidad Un aplauso al Señor Denle un aplauso al Señor Estás llorando Padre tócala Señor Levanta tus manos Y agradece a Dios Nunca más Ay, ay, ay Híjole Él es Oscar ¿Cómo estás? Él llegó Con una hernia Él ya le habían operado Una hernia Pero como no se cuidó Tenía Le había vuelto a salir En el mismo lugar Y él venía con la bola O sea, era Y además era muy dolorosa Durante la predicación Cuando tú empiezas A dar la palabra Él dice Mire pastora Cómo me arrastré La unción del Señor Lo tocó Ya la doctora La revisó No hay Él también Se la podía palpar Él también Se la podía tocar Yo tenía una bola aquí Una bola aquí tremenda A mí me operaron En enero del año pasado Pero no me cuidé Y los doctores decían Que me tenían que operarme De nuevo Yo creyéndole a Dios Yo decía Dios me tiene que operar Dios me tiene que operar Y hoy que usted está Hoy que usted está Ahora que usted está orando Yo cerrí una corriente Que me corría por mi cuerpo Doctor, ¿Usted lo palpó? Sí, lo palpamos dos médicos Y efectivamente Él no tiene ninguna masa Para la gloria de Dios Está completamente sano Pastor Yesenia Fernández Llegó a nuestra iglesia En la cruzada Del 20 de julio pasado Sí Por 12 años Yesenia Sufría De una enfermedad Cardiovascular Un síntoma Un síntoma No podía levantar No podía levantar sus manos Porque el dolor Era muy fuerte Y ella dice Que desde que nació No recuerda un momento Que no tuvieron dolor En su cuerpo Pero en este momento 12 años 12 años 12 años Nada es permanente para Jesús Nada es permanente No hay ningún dolor En su cuerpo ¿Y qué pasó? A ver Se fue Se fue el dolor La fibromialgia Es una inflamación crónica De los músculos Y eso te dolía Estar de pie Me dolía No El problema cardiovascular Que tenía hace más de 12 años Es un síncope vasovagal Un problema Cardio Neurocirculatorio Eso era otra cosa Eso era otra cosa Y el Señor te sanó de ambas De muchas Eran muchas cosas Tú lo que tenías Es un espíritu de enfermedad Un espíritu de enfermedad Y ahora sabes ¿Sabes para qué fuiste sana? Para servirle Amén Todo el día de tu vida Y estoy sirviéndole hoy Y ahí está sirviendo Y me imagino que llevan Más de 10 minutos de pie ¿O no? Amén Levanta esos brazos Que antes no podían levantar Dígalo Ella es Nélida Rodríguez En junio de este año A su esposo Le diagnosticaron una enfermedad En sus riñones Y Era como unos cálculos Pero en un lugar Muy difícil De expulsar O sea Iba a ser supremamente doloroso Expulsarlo Si lo tenía Lo tenían que operar El jueves 3 de julio Ellos fueron a la cita Del urólogo Y le dijo Que sí Que tenía Que hacerle Un urotag Para saber Qué tipo de cirugía Ellos iban a hacer La cirugía Se la pospusieron O la cita Más bien Se la pospusieron Para el 21 de julio El 20 de julio Ellos llegan A la cruzada De milagros En el estadio A servir Realmente Ella llega A servir Porque su esposo En ese momento Tuvo que salir A trabajar Entonces La primera palabra Que tú diste Fue acerca De riñones nuevos Y ella dijo Mi esposo No está Pero yo voy a tomar Esa palabra Para mi esposo Y recibió Por su esposo La sanidad Ellos tenían Que ir a la cita El 21 de julio Era la cita Donde el médico Iba a definir Qué tipo De cirugía Iba a hacerle A su esposo En los riñones Cuando él Llegó a hacerle El urotag Le dijo ¿Y por qué Le están mandando Este examen? Ella le dijo Ellos le dijeron Bueno doctor Porque me diagnosticaron Con dos cálculos De 8 milímetros Que no se pueden expulsar Sino con cirugía Y él dijo Literalmente Pues la verdad Yo no veo nada Voy a reconstruir Las imágenes Para ver Si encuentro algo Reconstruyó Las imágenes Y le dijo Definitivamente Usted lo que tiene Son unos riñones Completamente nuevos No aparecieron Los cálculos ¿Y eso qué es? Estos son todos Los exámenes Que le hicieron Este fue el primero Donde le diagnosticaron Que tenía obstrucción Por cálculos Del riñón Y del ureter Espera y bien Los miramos Un examen De litotris Y allá abajo Por favor ¿Y el otro? Estas son las ecografías Donde aparecen Los cálculos Ahí aparecen Ajá Y este es el resultado Del urotar Que le hicieron El 22 de julio El quinto Que le hicieron Después del 20 Sí Yo estaba sirviendo En logística Después de hoy Tú vas a ser Completamente sano Amén Yo estaba sirviendo En logística Y estaba consciente De que fui a servir Más no a recibir Imágenes diagnósticas Santa Lucía Negativo Para litiáceas Renal O uretal Y aquí filma El médico Radiólogo Un milagro De Dios Porque no los expulsó Siquiera No Levanta tus manos En el nombre De Jesús Esto está Poderoso Liberli Rápido 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 A Otilia De ser el médico No Él está vivo Y después Está vivo Ella se Acuérdate que Ella rehusó Hacerse el legrado Lo sé Y se salió De la clínica Bajo su propia Responsabilidad Te saliste Pero ese Pero ese no es el testimonio Ahora te lo voy a contar Ese fue su primer testimonio Cuando nace Su bebé Nace con bastantes Complicaciones Bueno realmente Presenta un sagrado Abundante Y tienen que interrumpir El embarazo Por una placenta Previa Tanto a ella Como al bebé Los meten En la unidad De cuidados Intensivos Y el bebé Presentó algo Que se llama Hipoxia cerebral Que es un reducido Suministro de oxígeno Al cerebro Lo intubaron Por 15 días Ductos arteriosos Con una dilatación De 6.4 milímetros Además de eso Presentaba una fisura En el paladar blando Y orificios En parte superior E inferior Del corazón Y eso hacía Que le dificultaba La respiración El diagnóstico De los médicos Era reservado Tanto para Otilia Como para el bebé Con posible muerte Para el bebé Ellos se agarraron Como siempre En las promesas Del Señor La pastora Liva Estuvo orando Los intercedores Estuvieron orando Nosotros oramos Y recuerdo perfectamente El día Que Gregorio Llevó los pañales Lo recuerdo perfecto Y los ungimos Viernes de milagros Los ungimos Pusimos nuestras manos Pero no solamente Le pusieron el pañal Al bebé Sino que ellos repartieron Porque ellos llevaron Varios pañales Pañales a los demás A los demás bebés Míralo perfectamente Sano Médicamente sano Este niño Tenía una pelea Contra el infierno Porque es un profeta De Dios a las naciones Y desde tu vientre Habían dos guerras La del bien Y la del mal Y el Señor Y el Señor Te está diciendo Que el Que el Lo llamó A el Desde el vientre La madre Cuando el diablo Quiso robarle la vida Dios sopló Aliento Y el ministerio De ustedes Va a ser grande Va a ser grande Va a ser grande Va a ser grande Milagros y sanidad Alguien dele la gloria Pastor La señora Lastenia Hace varios años Sufría De osteoporosis Y artritis Rheumatoidea Ella llegó hoy Acá A la cruzada Con un dolor En su brazo Ella no podía Levantar bien El brazo Izquierdo Y la pierna izquierda Prácticamente Ella tenía que arrastrarla Ella vino Hoy así a la cruzada Y dice que en el momento Que usted comenzó A ministrar Que usted comenzó a orar Ella comenzó a sentir Como que un calor En su cuerpo Y como que algo Le decía que se moviera Que saltara Comenzó a saltar Se arrastró Y cuando se levantó Pudo levantar sus brazos Levántalos Ella no podía hacer eso Corre Y ya no está arrastrando La pierna Corre, 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 corre Corre, 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 corre No falla tus planes Estás contenta Contentísima ¿Qué sentiste? Sentí un fuego Y algo me movió Para que saltara Ya yo no saltaba Con mis pies Las rodillas La trocilla tenía En las rodillas Levántala, levántala Levántala Ya no podía Doblar las rodillas No las podía doblar Y ahora sí Levanta tus manos ¿Sabes quién lo hizo? Cristo Voy bien Recibe Sí, mi vida Sí, mi amor Te presento A Madeleine Y a su mamá Adalgisa ¿Cómo estás? La mamá de Madeleine Adalgisa Empezó a sufrir De una enfermedad En sus riñones Que le imposibilitaba Caminar Se hinchó Tanto Y el dolor Era tan fuerte Que le tenían Que hacer todo Ella estaba Muy hinchada Con mucho dolor Y cuando fue al médico Le dijo Usted tiene una enfermedad En sus riñones Le mandó Un tratamiento De aproximadamente 60 pastillas Pero resulta Que el tratamiento Le afectaba El estómago Así que ¿De cuántas? 60 Para ver Qué pasaba Y cómo evolucionaba Pero entonces Madeleine Lo que decide hacer Es orar por su mamá Y dice Mamá Me voy para la iglesia Porque hoy voy A recibir mi milagro En viernes de milagro Uno se toma 60 pastillas No se las tomó No se las pudo tomar Pero aquí Espérate que acaba El milagro Entonces Si le mandaron Ese tratamiento Pero ella no podía Porque le empezó A afectar el estómago En vista de que No podía tomarse El tratamiento Porque le afectaba El estómago Y seguía enferma Madeleine dijo Voy por el milagro De mi mamá Porque no podía Ni pararse Le tenían que hacer todo Así que Madeleine Fue a la iglesia Y Ese día Tú dijiste Exactamente Enfermos En casa Con hinchazón En su cuerpo Están siendo sanados O sea No podía ser No podía ser Más claro El Señor Y ella llevó Un pañito Madeleine Llevó un pañito Para que lo oraran En casa Con un pañito Unido Mi hija Me la pasó Fuertemente Porque aquí Me dijo Mamita Te traje Tu milagro Oh Denle la gloria A Dios A orar A orar Fuertemente Y yo después Que ella lloró Ella me dijo Mamita Yo siento un fuego En mis manos Y esto lo tienes Caliente Hirviendo Y yo dije Bueno Ella se puso a orar Se tiró al suelo Y a orar Arrodillada Orando De pronto Yo me siento Me pongo en la cama Que me moró En la cama Con el pañito Unido Yo me retorcí Con una culebra Así que puedo decir Francamente Y se me quitó El dolor Y dije Madre Madre No tengo dolor Me paré Y a esa hora Era como la una De la mañana Y empecé Yo a saltar A saltar A ser aeróbico A saltar así A brincar Porque yo dije Yo no tengo nada Estoy sana En nombre de Dios Amén Los pañitos Funcionan mejor Que 60 pastillas Hija me puso Un pañito Un giro Nada más Nada más No me tomes Dos pastillitas La demás Las tiré a la basura Hace fuerte Ese aplauso Levanta Esta mujer tiene fe Padre Gracias 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 Quiero en ti Jesús Gracias Gracias Gracias